Música Un minuto de silencio por el viejo Carlos que se fue hace poquito ante el partido. Un minuto de silencio. 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 ¡Bien! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡Otro blanco! ¡Otro blanco! ¡Suelta el piso! ¡Rádico! ¡Esto es mío! ¡Mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡En toda la frente! ¡Arriba el hombre! ¡Sigo subiendo! ¡Sigo subiendo! ¡Listo! ¡Línea de defensa! ¡Rádico! ¡Venimos acá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Pribe! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Arriba, viva! ¡Arriba, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Arriba, viva, 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 viva! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Abajo! ¡Bien! 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 ¡Usted! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ... ¡Aquí mal! ¡Más allá, acá! ¡Pasá, pasá, pasá, pasá! ¡Ole pasa! Ah si, si, pensé mucho ¡Vamos! 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 ¡Está bien Furbo! Es muy bueno Es muy bueno Llega, lega, lega Compito, ven acá Abajo Ahí, de nuevo Llega Le pido, Marc No, 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 afuera No, no, afuera No sé qué hacer No lo vi, ¿a qué? ¡Vamos, Lolo! ¡Abrila! 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 ¡Dessi, trámenla! ¿Pienes que ahí no hay un... ...que le llaman... ...mantar a uno que haga una formación ...y que tomen decisiones que... ¡Abrila! ¡Abrila! Estregate vos, destróenos ¡Dale! ¡Abrila! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! Salto derratado Adentro 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 El jugador de Oliva no se retira, señor. El jugador de Oliva no se retira. ¡Bien! Salida de Lingo. ¿Termino? ¿No?